Ya os he hecho aquí en el canal algún vídeo sobre Sonos, esta marca que permite automatizar nuestra vivienda o domotizar la misma de forma muy económica y en este vídeo de los dispositivos nuevos que me han llegado vengo a hablaros de uno en concreto, este que tengo aquí un termómetro con pantalla súper económico y súper interesante que funciona con el protocolo Zigbee que nos va a permitir engancharlo en cualquier hub que soporte Zigbee 3.0 yo en mi caso utilizaré el NS Panel Pro que ya os hablé aquí en el canal de él y un dispositivo que no sólo nos permite ver la temperatura y humedad de una estancia en concreto sino que además también nos va a permitir interaccionar con otros dispositivos como por ejemplo enchufes e interruptores para convertirlo en un termostato así que nada, si queréis saber cómo es este termómetro con pantalla no os perdáis el vídeo Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este termómetro digital con pantalla de Sonos os voy a enseñar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y las posibilidades que tenemos de colocarlo en casa que como veréis están muy chulas este termómetro inteligente de Sonos tiene una gran pantalla concretamente de 2.5 pulgadas que se va a ver muy bien y además ofrece muchas posibilidades de colocación dentro de casa como veréis más adelante en el vídeo entre las que se encuentran la que más me gusta a mí que es esa que veis ahí de forma magnética con una tapita que tiene imantada y que además va a ir adherida con pegatina 3M a muebles, paredes o lo que queramos además también tiene esa pequeña asita que veis ahí que permite colocarlo encima de un mueble si es que no queremos pegarlo en la pared con un ángulo de división eso sí que para mi gusto se queda un poco pobre pero bueno ya como digo va en cuestión de gusto en la parte trasera nos vamos a encontrar un tornillo que da acceso a lo que es la pila aunque según Sonos es un dispositivo que al ser ZipB va a tener una duración de batería de 2 años y también tenemos un botón reset que nos va a permitir resetear los ajustes de fábrica para en un momento dado volverlo a emparejar con el hub ZipB que necesitamos usar como veis tiene una pequeña pestaña de plástico que hemos de quitar cuando lo sacamos de la caja ya que esta pestaña lo que hace es proteger el contacto de la pila para que no se gaste una vez quitada a los pocos segundos como veréis ya aparecerá la información de la temperatura y humedad en la pantalla como veis se ve muy bien es muy fácil de leer y por defecto viene en grados Celsius aunque es verdad que lo podemos cambiar al Fahrenheit sin problema desde la aplicación del teléfono móvil además tiene una gran precisión concretamente estamos hablando de más menos 0,2 grados centígrados y más menos 2% en lo que a humedad se refiere y también es un dispositivo con una muy baja tasa de refresco concretamente 5 segundos con lo cual va a medir la temperatura y la humedad prácticamente en tiempo real un dispositivo con un grosor de 14,5 milímetros como veis no llega a un centímetro y medio es muy delgadito y luego también un dispositivo con un ancho de 58,5 milímetros en su parte más ancha y de 61,9 en su parte más alta súper compacto para colocarlo en cualquier sitio de la casa bien ahora que ya sabemos cómo es el termómetro digital de Sonos el siguiente y último paso es sincronizarlo con la aplicación EweLink del teléfono móvil y por supuesto también con Home Assistant para que veáis las distintas posibilidades de configuración que tenemos como os comentaba con anterioridad vamos a necesitar un Hub ZipB 3.0 para poder enlazarlo ya que es un dispositivo que no tiene wifi y yo voy a utilizar mi NS Panel Pro del cual ya tenéis review aquí en el canal que me va a permitir usar este termómetro inteligente de Sonos sin problema dejaremos presionado unos segundos el botón de reset hasta ver el icono de señal inalámbrica en la pantalla parpadeando y nos vamos al NS Panel Pro deslizamos de arriba a abajo en la pantalla y pulsamos sobre la opción ADD Device hecho esto pulsamos el botoncito Start Pairing y esperamos unos segundos a que reconozca este dispositivo ZipB y quede enlazado a este Hub del NS Panel Pro de forma rápida transcurrido unos segundos ya veis que lo ha detectado y simplemente hemos de pulsar el botón Finish que vemos en la pantalla del NS Panel Pro para que quede totalmente operativo hecho esto se va a añadir la tarjetita correspondiente del sensor de temperatura y humedad de Sonos como podéis ver ahora mismo no hay datos pero es un dispositivo que permite almacenar datos históricos de temperatura y humedad cosa que es muy interesante si es que somos maniáticos con la temperatura y humedad de casa os comparo el anterior sensor de temperatura sin pantalla de Sonos que tengo en casa y que también os hice review hace poco para que veáis la diferencia de tamaño que hay entre los dos uno obviamente es más pequeñito pero no tiene pantalla y fijaos eso sí en ambos casos los podemos ver ahí con el iconito Z que quiere decir que son dispositivos ZipB y en cualquier momento dado vemos en pantalla del NS Panel Pro la temperatura y la humedad que tenemos en la estancia donde están ubicados el pequeñito eso sí como lleva más tiempo puesto como veis sí que muestra un gráfico muy chulo de la temperatura y de la humedad por horas y por valores en porcentaje este termómetro lo podemos utilizar por ejemplo en bodegas de vinos en invernaderos en terrarios para reptiles es decir en cualquier sitio que necesitemos un control exhaustivo de nuestra temperatura y de la humedad para nuestros animales plantas etc antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora sí continuamos hablando del termómetro si ahora por ejemplo abrimos la aplicación de Welling que es la que se utiliza para controlar los dispositivos Sonoff como veis ya está añadido ahí justo en la pantalla inicial este sensor de temperatura y humedad inteligente de Sonoff y ya haciendo tap sobre él podemos ver lo mismo que veíamos anteriormente en el NS Panel Pro la temperatura, la humedad y el histórico de valores que irán apareciendo cuando este dispositivo vaya tomando muestras de dichas magnitudes más adelante en un vídeo os enseñaré por ejemplo cómo utilizar este sensor de temperatura para por ejemplo activar y desactivar un relé que esté conectado a una caldera de calefacción vieja a un radiador etc ahí os muestro el detalle de cómo colocarlo en un mueble como veis para mi gusto como digo queda un poquito más inclinado de la cuenta además como curiosidad veríamos el símbolo de la nieve o el símbolo del agua caso que haga mucho frío o por ejemplo tengamos una humedad bastante alta en el ambiente y otra cosa muy chula que os comentaba es que además lo que es la parte trasera es imantada independientemente de lo que es la tapa con lo cual si quitamos la tapa y dejamos únicamente al descubierto su parte trasera por ejemplo lo podemos pegar en el frigo aprovechando esta capacidad imantada y tener así en todo momento visible la temperatura y la humedad de nuestra cocina un dispositivo que tiene un alcance de hasta 120 metros eso sí sin obstáculos sin paredes ni nada yo en casa lo he colocado en sitios lejos de lo que es el hub zip y ha funcionado sin problema además un dispositivo que es compatible con alexa y con google home de forma oficial alexa qué temperatura hay en clima estudio la temperatura de clima estudio es 19,1 grados con lo cual en un momento dado le podemos preguntar a alexa cuál es la temperatura de la habitación de nuestro bebé la temperatura del estudio etc otra de las cosas chulas es que es compatible directamente con home assistant os recomiendo que veáis un vídeo que hice hace poquito de cómo instalar vuestro servidor home assistant en un NAS para añadirlo simplemente vamos a editar el panel de control por ejemplo principal y vamos por ejemplo añadir una tarjeta en alguno de los paneles que tengamos una tarjeta que va a ser de tipo entidad vamos a buscar la entidad correspondiente que en este caso va a ser clima estudio va a respetar el nombre que le hayamos puesto en nuestra aplicación ewe link seleccionamos por ejemplo la temperatura o la humedad como queramos una vez hecho esto le ponemos el nombre que queramos a esta entidad temperatura estudio por ejemplo y como podéis ver ahí ya estaría añadida esa temperatura del estudio junto con el resto de temperatura de los sensores y de un plomazo podemos ver en home assistant qué temperatura tenemos en el estudio sin problema además con posterioridad podríamos incluso hacer que este dispositivo Zigbee hablará con otros dispositivos como enchufes inteligentes interruptores etcétera que también tengamos configurado en home assistant ya que como digo home assistant es un concentrador domótico por software si no somos usuarios de home assistant por ejemplo podemos crear una escena inteligente desde la aplicación ewe link usando la opción de menú de la parte inferior de la pantalla en el cual vamos a decir que si la temperatura sea menor o igual que 20 grados en un momento determinado eso lo vamos a utilizar como desencadenante como es muy sencillo ir completando las opciones correspondientes en la pantalla podemos incluso establecer que sea mayor o igual valor de temperatura que queramos etcétera y una vez hecho esto guardamos y entonces vamos a utilizar las notificaciones de la aplicación ewe link para ello pulsamos en notificaciones vamos a indicar el nombre de la cena en mi caso frío en el estudio y en este caso cuando la temperatura del estudio baje de 20 grados como veis nos va a mandar una notificación al teléfono móvil y nos va a indicar de tal efecto en ese caso entonces podríamos iniciar manualmente una calefacción un radiador o lo que tengamos en mi caso en el estudio o bien si no lo queremos hacer de forma manual también lo podríamos hacer activando o desactivando como os comentaba anteriormente algún relé en su frente inteligente etcétera que también hayamos añadido en este caso en la aplicación de ewe link bueno que ha aparecido el nuevo termómetro digital de sonoff interesante verdad como habéis visto un producto súper sencillo un producto que prácticamente es sacarlo de la caja y empieza a funcionar eso sí siempre y cuando tengamos un hub fit 3.0 en casa que a día de hoy ya no es extraño un producto que me está gustando mucho y un producto que voy a utilizar tanto en invierno con lo que es la estufa como en el verano con lo que es el aire acondicionado de todas maneras si os ha quedado alguna duda o necesitáis cualquier cosa queréis más información o lo que sea me lo podéis decir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones por supuesto os voy a dejar más información y enlaces de compra por si queréis hacerlos de uno y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!